Bienvenidos a un contenido más de Gol Viral. Damos puntazo inicial al video de hoy. Alexander Cayens lamentó este martes el empate contra Venezuela por la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas, pero descartó que el equipo tenga problemas con Juan Máximo Reynoso. Esto ante los rumores de la posible destitución del entrenador de la blanquirroja. La culpa la tengo yo. La culpa la tiene el equipo así que, nada. Los resultados dependen de nosotros. El entrenador pone a los que están bien, a los que se entregan y si no se dan los resultados obviamente todo el mundo piensa eso. El grupo está muy bien con el profe. No tenemos ningún problema con el profe. Nos alienta todos los días y la única forma de salir de esto es estar juntos, manifestó en declaraciones a RPP. Cayens resaltó el rendimiento de la selección peruana en el duelo con los venezolanos, pero dijo estar apenado por el resultado conseguido. Triste porque teníamos la ilusión de ganar, de darle el primer triunfo a la gente. No se pudo, pero la actitud del equipo fue increíble. Todos metieron y entregaron. Creo que la gente no puede decir nada malo. Lo único es que nos empataron el partido y ya está, añadió. El Defensa Nacional reconoció que durante el partido con los venezolanos los cambios no funcionaron. Ellos son un equipo que está con confianza y con ganas. Se sienten más sólidos y están bien, pero los cambios de la selección, bueno, no estuvieron bien, pero no pasa nada. Esto es así y si no se hacían los cambios imagínate a ver si los otros compañeros iban a aguantar, manifestó Cayens. Seguimos coleros. La selección peruana empató 1 a 1 con Venezuela en el Estadio Nacional y continúa último en la tabla de posiciones con dos unidades, situación que complica su clasificación al Mundial 2026. Reynoso fue consultado sobre una posible renuncia a su cargo y dijo lo siguiente, sigo pensando igual, sobre su continuidad hasta el 2025. Respeto las opiniones de todos. Sí, estoy seguro, sobre si es el técnico indicado para este proceso. En seis partidos jugados, Perú solo logró dos empates y cayó en cuatro oportunidades. Además, solo pudo anotar en una ocasión, justamente ante Venezuela. Colombia será el rival en la siguiente fecha. Edison Flores, mediocampista de la selección nacional, consideró que la situación actual de la blanquirroja es responsabilidad de los jugadores, pues no han podido plasmar el modo de juego del técnico Juan Reynoso en el campo. En declaraciones a la prensa, el futbolista de Universitario de Deportes dijo sentir bronca por el empate 1-1 ante Venezuela en el Estadio Nacional y sostuvo que se trata de un resultado en el que todos tienen responsabilidad. Sin embargo, señaló que buscarán revertir esta situación. Obviamente con bronca, porque no conseguimos los tres puntos que buscábamos desde el inicio del partido, pero bueno el fútbol es así y tiene estas cosas, dijo el orejón. Esto es de todos, esto es de todos, estos resultados que se han obtenido es producto de nosotros también, porque nosotros trabajamos lo que Juan quiere en el campo y no nos ha salido de la mejor manera. Pero esto es fútbol y se trata de revertir siempre la cosa, añadió Flores. Obviamente con bronca, porque no conseguimos a los tres puntos que queríamos, que estábamos buscando desde el partido de partida, pero bueno, el fútbol es así y es otra cosa. Un momento difícil que es que el equipo de hermano, el técnico, es que si se toma la decisión de los dirigentes de no continuar con Juan, ¿cómo lo verían ustedes? Bueno, esto es de todos, esto es de todos, esto es de todos los resultados que se han obtenido es producto de nosotros también, porque nosotros siempre vamos porque Juan quiere en el campo, no se ha salido de la mejor manera, pero este es fútbol, se trata de revertir siempre la cosa. ¿Siente que se jugó el segundo tiempo de una manera distinta del primero como otra propuesta? Yo creo, yo creo que no, porque creo que el primer tiempo fue muy bueno de nosotros, en varias ocasiones, el segundo tiempo y ellos también, son un equipo muy bueno, están en alza, tienen jugadores muy importantes, pero bueno, se luchó, se luchó al final y se hizo un punto que no lo sabe tan bien. ¿Tú hiciste que la idea del juego, del formado técnico, se entendió más en la primera parte, pero todavía falta mucho que no aparte? Yo creo que el primer tiempo estuvo, estuvimos bien, estuvimos bien todo por el partido, el partido, el partido, que se llevara a eso, pero estamos en el momento de revertir y dejar de revertir. Sirve de consola ver a no todo el primer gol de esta en el momento que luchó, y no porque no, 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 no. Hasta ahí Karina, voy con Tapia. de ver lo negativo así que tranquilo, creo que hoy en el primer tiempo demostramos el equipo que realmente queremos ser no se puede sostener en el segundo tiempo llegamos con un Venezuela también que no iba a ser fácil, lo sabíamos con jugadores que individualmente están y son superiores a nosotros hoy por hoy así que tranquilos creo que dimos todo sacamos un empate que sabe, es una derrota pero bueno al final estos son los puntos que por ahí nos van a ayudar a subir en la tabla y tranquilidad, tranquilidad porque vamos a tener un año de preparación nuevamente pero que puede decir todo, no puede decir nada en el proyecto que creo que hoy demostramos que es lo que queremos así que nada confianza plena en el equipo, sabemos que hay jugadores que también están subiendo quiero regresar ya, gracias Tapia, todo bien contigo vamos con mi fin seguro, un gran primer tiempo siento que el segundo nos omitimos solos eso hizo que ellos se crecieran pero siento que al final el trámite fue un mejor es lamentablemente no lo no lo rebacamos en el resultado nos dieron una vez y nos hicieron un gol eso es lo que más duele ¿no? ¿Cuál punto le hizo el momento? Sí, sí es ese mejor momento obviamente hay que ser sinceros hay que mojar mucho hay cosas que replantear entre nosotros y bueno ya veremos qué es lo que pasa es duro no es un momento fácil como te digo hay que seguir trabajando remando ahorita hay muchas cosas que replantear creo que ahora es un momento que bueno en mi caso y de todos los compañeros tomarse una vacación especializar bien las cosas analizar el viento descansar y bueno ya veremos después qué es lo que viene el próximo año ahí tengo para trabajar hay amistosos en marzo Copa América entonces siento que en ese tiempo vamos a trabajar bien para poder llegar bien a lo que falta ¿estás tomando tiempo o se respalda? Sí, o sea esto de todo esto de todo acá tiene que ver dirigentes jugadores técnicos hinchas prensa todo acá estamos todos metidos en esto acá nadie se salva triste la verdad que estoy triste porque quería darle un triunfo al Perú pero no no se pudo no se pudo creo que el equipo salió muy bien el equipo salió muy intenso el equipo se entregó cada bola y creo que agradecer el compromiso de todos Venezuela subió sus líneas empezó a arriesgar más empezaron a mantener la bola más y nada y por eso tuvieron sus ocasiones pero después creo que el partido estuvo parejo también tuvimos nosotros a mismas oportunidades pero esto es así ya no es como antes ya que hay equipos débiles como ven Venezuela está en un buen momento está creo que no ha perdido creo ¿no? y pero nada esto ahora nos da nos da como diciendo para reflexionar porque tenemos hasta marzo y venir mejor preparados siempre escucho eso desde que desde que inició escucho eso pero como te digo la culpa somos nosotros la culpa no es nadie lo que jugamos somos nosotros el profe pone a lo que mejor está y si los resultados no acompañan está claro que piensen en eso pero nada el máximo apoyo al profe lo entiendo lo entiendo perfectamente y acepto la culpa y acepto la acepto todo de verdad esto esto no a nadie nos gusta esta situación estamos acostumbrados a estar siempre arriba pero acuérdense que cuando hemos estado peores y cuando hemos Marcos sí un momento complicado el que vimos ahora creo que al inicio del partido tratamos de buscar el partido se nos dio el gol después de eso quisimos manejar la situación sabíamos que Venezuela venía en un gran nivel jugando bien tratamos de corretar eso y nada creo que la jugada del gol muy fortuita me pasa muy fácil por la banda y después viene un centro y termina adentro sí creo que el equipo intentó de la manera que pudo de la manera que el rival también te lo permitía creo que Venezuela hoy jugó un gran partido por momentos nos manejó la pelota muy bien nosotros tratamos de aguantar el 1-0 creo que quisimos buscar un poco más el contraataque pero pienso que debemos hacernos fuertes con la pelota porque esa es la identidad nuestra después del gol creo que se dimos un poco más ante ellos y ellos obviamente con la pelota se sienten bien ¿qué se habló en el medio tiempo? en el medio tiempo era tratar de cuidar la pelota ser un poco más inteligentes en cada dividida dejar todo por la camiseta creo que quisimos tratar eso también se habló de la experiencia que el grupo tiene pero bueno el rival también juega y no solo con experiencia ganas estos partidos la verdad que yo me siento personalmente muy mal por la jugada como vino el gol asumo toda la responsabilidad porque creo que me pasó muy fácil la jugada del gol va dando vueltas por mi cabeza constantemente bueno ahora toca asumir la culpa y afrontarlo como se debe queda mucho y este grupo ya se ha sabido levantar de momentos adversos y bueno mis amigos futboleros así terminamos por ahora la edición de hoy pero no te preocupes que estaremos subiendo más contenido aquí en tu canal preferido gol viral no te preocupes en tu canal ¡Gracias!